Por el tema de la selección, estuve siguiendo un poco ayer la conferencia de prensa, la verdad es un técnico capaz, un técnico inteligente, un técnico que ha pasado por el mejor fútbol del mundo, entonces viene a aportar su conocimiento, su experiencia y claramente es levantar la mano con las presiones, como lo he dicho en otras ocasiones, si va bien a Tijuana, nos va bien a todos, si el equipo está en los primeros planos es más probable que muchos jugadores de aquí puedan levantar la mano para las distintas selecciones de sus países o la misma selección mexicana menores con los jóvenes que tenemos, pero lo principal es estar bien en el equipo, poder tener a Tijuana en los primeros planos, poder aspirar a Liguilla y después de eso las cosas van a ir a sol. Gracias por ver el video.